Las Partinas Uruguay fue el primer país de América Latina en retomar la presencialidad del sistema educativo. Se hizo por etapas para evaluar la respuesta ante la emergencia sanitaria del coronavirus mientras se mantenía la formación a través de aulas virtuales. A partir de la semana pasada volvió la obligatoriedad de la enseñanza, pero la presencialidad no ha aumentado todavía. El viernes, el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, anunció cuál va a ser el cronograma de toda esta vuelta a clases. Así que es por eso que hoy lo recibimos, entre otras cosas. Para hablar de muchas cosas hay muchas cosas para hablar de la educación. Bienvenido, Robert. Muchas gracias por estos minutos en Las Partinas. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, primero que nada, estos anuncios que... Digamos que en un momento se habló de que de repente las clases iban a tener que extenderse, ¿no? Y que iban a tener que empezar antes y en realidad en este cronograma las clases terminan más o menos como termina en un año lectivo cualquiera y empiezan también el primero de marzo o entre el primero y el ocho de marzo como en un año lectivo cualquiera. ¿Por qué se tomó esta definición de hacerlo así y cambiar la orientación de cómo se va a ayudar a los que están, digamos, con necesidad de ser ayudados? Por la circunstancia excepcional, nosotros evaluamos que tenemos un conjunto de estudiantes, un número importante de estudiantes que han tenido situaciones de diversa naturaleza que ha determinado que no mantuvieran la vinculación necesaria, que no tuvieran el desarrollo de aprendizajes esperados o que directamente no estén más en el sistema. Entonces, entendimos pertinente en un marco de mucho diálogo con los referentes técnicos del sistema, gente de carrera que está en distintas ubicaciones dentro de la educación establecer esto, es decir, más o menos terminar donde estaban previstas o que terminaran con todos aquellos que han promovido. Es decir, que tienen nota, para entendernos, nota de promoción, de suficiencia, que adquirieron los aprendizajes esperados en cada grado. Con los que no lo lograron, esto es, más allá del 18 de diciembre en primaria, del 11 de diciembre en el ciclo básico, primero, segundo y tercero del liceo de UTU y 20 de noviembre en el caso del bachillerato, vamos a desarrollar estrategias en diciembre, en media, ¿verdad? Una segunda oportunidad, una segunda chance con aquellos que seguramente están con poca... Más rezagados, digamos. Claro, están más rezagados, pero con poca distancia en adquirir aquellos aprendizajes fundamentales y poder promover. Y luego vamos a tener una tercera oportunidad en febrero. Esto es para el caso de los liceos y de la UTU. Y no va a haber exámenes en diciembre porque no están dadas las condiciones y va a haber evaluación. ¿Y los que quedaron rezagados en secundaria? Bueno, para ellos sí va a haber exámenes. Es decir, va a haber exámenes para los que deben de años anteriores. Para aquellos que tienen que promover o aprobar asignaturas este año, vamos a desarrollar otras estrategias de evaluación con el propio docente, potenciando mucho al propio docente y al equipo docente de los centros educativos. ¿El docente va a tener la potestad de evaluar, digamos? Claro, como la tiene hoy por hoy, pero creo que hoy se impone hacer más un trabajo articulado y coordinado con todo el equipo docente en clave de comunidad educativa, que es lo que nosotros apostamos y aspiramos desde un principio y así lo hicimos. ¿Hay un protocolo, digamos, de esa evaluación? Ya que está la palabra protocolo. La palabra protocolo llegó para quedarse, creo que en nuestras vidas. Protocolo constante. Pero, ¿existe un protocolo de evaluación para cada uno de los años lectivos y en cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas? Sí. ¿Ya se elaboró ese protocolo? Nosotros, ¿se acuerdan que siempre hemos dicho, cuando comenzó esto de la pandemia y comenzamos a volver a la presencialidad que ustedes estaban acordando ahora, tiempos tan difíciles, aquel 22 de abril cuando arrancamos, establecimos orientaciones y lineamientos generales. Entonces, llevamos a la práctica lo que muchos se dicen en el discurso, que es dar autonomía a la gente en las escuelas, en los liceos, a nuestros docentes, a nuestros maestros, que ellos puedan resolver las situaciones que cotidianamente, en forma situacional, se les presentan. También es soltar una responsabilidad. Es dar una responsabilidad. Y vos sabés que yo confío ampliamente en los docentes y en los equipos. Y creo que nosotros tenemos... Pero no es dejarlos un poco solos también. No, al contrario. No sabés cómo agradecen. Porque el problema de nuestro sistema educativo, ¿saben cuál es? Es que desde una centralidad montevideana, burocrática, yo quiero regular a todo el mundo de la misma manera, a todo el Uruguay, a todas las realidades, sin permitir mayores posibilidades de atender las particularidades de cada centro. El dejarlos solos hubiese sido si uno no da orientaciones, si uno no establece lineamientos y si no hay acompañamiento. Porque eso también es muy importante. Si yo te dejo, hace como te parezca, es muy difícil. Pero nosotros, por ejemplo, Primaria tiene 258 inspectores en todo el país. O sea que ese rol de acompañamiento, lo mismo en secundaria y lo mismo en U2, que son menos, pero existen. Entonces creo que por ahí eso ha sido parte del éxito y apostamos a ello. Apostamos también a escuchar mucho a las comunidades. Y vamos a tener en el caso de Primaria el verano educativo, que es tradicional y que ustedes ya lo conocen, con foco en los sextos años. Y lo mismo, una instancia de posponer la evaluación en los grados de Primaria hasta abril, cosa de lograr que si algún chiquilín, algún niño, no obtuvo los aprendizajes necesarios, se le dé hasta abril para poder recuperar. Robert, justamente sobre el programa Verano Educativo. El programa Verano Educativo en 2020 cerró con 13.600 niños. Y es un programa que más bien es lúdico, obviamente educativo, es lúdico educativo, pero también tiene otra cuestión social. Hay niños que conocen la playa por primera vez, hay niños que se van de campamento, hay un programa de alimentación. Todo esto en el marco de esta reconversión que va a ser orientada hacia los sextos años, ¿va a alterar el plan de los otros, de esos 13.600 niños? El otro día especialmente lo hablamos con la directora general de Primaria. Nosotros vamos a buscar recursos para focalizar en los sextos años, pero para no alterar eso. Porque ¿sabés lo que es el verano educativo para miles de chiquilines? El plato de comida. Y las vacaciones que no tienen. Sí, sí. Cuando vienen los inflables, cuando van a la piscina. Pero eso entonces se va a mantener, porque eso es un presupuesto grande. Lo vamos a mantener. Y entonces esta parte de la reconversión va a salir de otro lugar. Va a salir de otro lugar porque nosotros vamos a ver de dónde podamos obtener recursos dentro de nuestro presupuesto para poner foco en los sextos, pero para no descuidar a los de inicial, que van al verano educativo, y los más chiquitos de primaria. Que yo lo resumo con eso, ¿no? Yo tenía a mi madre, que era maestra del verano, cuando se acuerdan que empezó, que era el verano solidario, en el 90 y algo que comenzó. Mi madre siempre fue maestra y me decía eso. Mis niños les damos las vacaciones que no hubiesen tenido nunca. Sí, bueno, y hoy este año son las vacaciones del encierro de las casas, cuando muchos niños... O sea, se potencian, porque además lo vincular, el diálogo con los compañeros, el jugar, el estar con pares, es fundamental. Claro. Bueno, el proyecto de ley del presupuesto terminó de ser discutido en diputados. ¿Qué se plantea? El dinero que se plantea asignar a ANEP, ¿es suficiente? Yo siempre digo una cosa que aprendí con Rama, que es el dinero para educación nunca es suficiente. Siempre se precisa más, porque tenemos muchos desafíos, muchas cosas para hacer. Fíjense que con todo lo que hemos invertido y con todo lo que tenemos como país, solo el 13% del 20% más pobre tiene tiempo completo. Nosotros nos aspiramos a llevar al 40% del 20% de los niños más pobres del Uruguay. Y creo que es una herramienta que tenemos que potenciar. Entonces, precisamos muchos recursos. La buena noticia es que nos mantuvieron el presupuesto, no tuvimos ningún recorte y nos asignaron recursos adicionales. Pero el presupuesto que planteaba la ANEP, o sea, que presentó la ANEP, era bastante mayor que el que planteó el Ejecutivo. No, a ver, nosotros, si tú consideras el quinquenio, sí. Si consideras el 2021, nosotros en realidad estamos bastante cerca de lo que pedimos. Nos faltan en torno de 550 millones, 600, eso es un poco lo que es la partida que nosotros pedimos para atender los centros educativos que se vayan a inaugurar. Los nuevos, por eso. Eso no lo tenemos. Hay un tema de que, por eso, ¿y qué va a pasar con eso? Bueno, y nosotros ahí vamos a, estamos trabajando en eso, vamos a adecuar los recursos que tenemos hoy por hoy. Pero si hay que adecuar recursos, ¿hay que cortar por algún lado algo de lo que está sucediendo? No, yo creo que hay que optimizar. Fíjense que, como en todo nos pasa en nuestra vida, yo he hablado mucho en la educación de optimizar recursos. En nuestras casas nos pasa. Y con un presupuesto de 76.500 millones de pesos al año, que son, para entendernos, 1.700 millones de dólares, 1.700 y pico millones de dólares, nosotros, si tendremos posibilidades de invertir mejor el recurso que la sociedad uruguaya nos da a la educación. Yo soy un convencido que eso lo podemos hacer, soy un convencido que nosotros podemos trabajar, y lo he dicho, en el tema de suplencias, sin quitar derechos, pero sí reglar específicamente el usufructo de ese goce. Creo que nosotros podemos trabajar en lo que tiene que ver a otras actividades, como las horas de apoyo, como una cantidad de recursos que se destinan en la administración y que a partir de ahí podemos obtener esos recursos. Yo entiendo esa cuestión de la optimización de los recursos, pero estamos en un año muy particular en el que hay un montón de niños, y sobre todo eso de los que tú hablabas, los más vulnerables, que si no se dejaron del sistema educativo, están en esa, y que va a ser muy difícil volver a traer y volver a ingresar niños y adolescentes. Y que eso es fundamental, porque ya sabemos que la trayectoria educativa es lo más importante en la vida de un país, para mí, básicamente. Entonces, en este caso, con este año, con esta situación, no sería al revés, no habría que asignar recursos extra, algo distinto, algo aparte, porque no puede ser que se tenga que reasignar recursos. Faltan, para poder volver a la presencialidad, también faltan recursos económicos y también recursos humanos para poder limpiar las clases, las aulas y eso. Y eso también sigue generando una brecha mayor, sigue haciendo una diferencia entre lo público y lo privado. Lo edilicio, ¿no? También para tener... A ver, yo les voy a decir una cosa. Nosotros primero tuvimos recursos adicionales, ¿no? Tuvimos 755 millones de pesos adicionales a nuestro presupuesto. O sea que para el 2021, y después tenemos 255 millones adicionales todos los años. No tengo dudas que eso va a impactar favorablemente. Yo, acá más les quiero decir una cosa. Hay la generación de muchos relatos falaz, de mucha mentira, respecto de recortes, de que va a haber menos grupos, respecto de que no va a haber liceos nocturnos, que hoy tuve un intercambio, porque no es cierto. ¿Con Tati Sabini? Claro, que se van a cerrar. Y lo hablamos con Sebastián, porque tengo muy buen vínculo con él. ¿Y por qué lo dijo? Y lo dijo porque hubo una manifestación pública que decía no cerrar el liceo nocturno. Y quedó como instalado que se iba a cerrar. Y que se iba a cerrar. Y están publicados hace día los grupos que se van a abrir en ese liceo nocturno. ¿Y por qué esa manifestación? Y esa manifestación seguramente porque hay toda una generación de relatos dentro de las comunidades educativas de que se va a cortar esto, de que se va a cortar lo otro, de que se va a cortar lo otro. Bueno, estamos en un tiempo de eso, ¿no? Que el boleto, que las meriendas... El otro día se generó una discusión que se iba a sacar el boleto estudiantil y que vamos a salir a defender el boleto estudiantil. Bueno, no es cierto. Primero hubo un comunicado que, como lo dijo el ministro, yo lo puedo decir, no fue feliz. Pero ese comunicado nunca decía que se iba a sacar el boleto. Ese comunicado decía que se iba a cumplir con la resolución... Era confuso el comunicado. A ver, ese comunicado... Yo no voy a defender un comunicado con el cual ya dije lo que pienso. Pero ese comunicado decía que se va a controlar lo que dice la resolución que hay que cumplir para tener el derecho al boleto. Yo, sin embargo, creo que hay que ir mucho más allá y que el boleto uno no solo estudia cuando va al centro educativo. Estudia en muchísimas otras. Cuando va a estudiar con el compañero, cuando hace una salida recreativa, didáctica, cuando va al teatro, en fin. Es un decreto de Mujica ese, ¿no? Es un decreto de Mujica que dice que tiene que estar a más de un kilómetro del centro de estudio para tener derecho al boleto, lo cual para mí está mal porque... Claro, y que el boleto es para ir de tu casa al centro educativo. ¿No dice esa resolución? Sí. Pero igual, controlar eso ahora es un poco... Pero todo eso será una gran discusión. Nosotros acá llegamos para decir, bueno, miren, nosotros queremos preservar, mejorar y aumentar los derechos de nuestros estudiantes. Queremos mejorar la educación. Ahora, hay una cuestión que además nos corresponde. Nosotros no vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que se venía haciendo hasta ahora. O sea, y cada vez que nosotros anunciamos que vamos a hacer algo respecto a alguna medida, surge el fantasma del recorte y que se van a cercenar derechos. Hay una realidad, señores. Nosotros tenemos problemas en la educación muy importantes. Yo comparto lo que tú decías. Ha sido la historia, seguramente es tu historia, es la mía, por haber tenido una gran familia y la educación que estuve hoy estoy acá. Entonces, vaya si nosotros queremos potenciar a la educación como herramienta de oportunidad, de progreso, de movilidad social, de justicia social. Pero para eso hay que hacer las cosas distintas. Nosotros hay una cantidad de programas con los cuales estamos de acuerdo y los vamos a continuar. Hay otros que hay que revisarlos y hay que evaluarlos y hay que analizarlos. Y decir, bueno, ¿qué impacto están teniendo? Si yo invierto estos recursos en este programa, ¿qué impacto están teniendo los aprendizajes de los chiquilines? Entonces, a partir de ahí, ver cómo podemos seguir mejorando. ¿Qué plan no te convence? ¿Qué plan no me convence? Bueno, yo te voy a decir francamente que creo que nosotros, ya que está en el tema, no va a pasar nada para el 2021. No se van a cerrar ni ahora ni a futuro en esta administración los liceos nocturnos. Y lo digo, y esto queda grabado, y me comprometo. Ahora, yo creo que hay que revisarlos. Los liceos nocturnos, tal como están pensados, ¿atienden la necesidad de la gente? ¿O nosotros podríamos explorar sin cercenar derechos u otras posibilidades? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la educación semipresencial. No tener a las personas tantas horas sentadas en los establecimientos educativos, sino generar herramientas de intercambio. Porque además hemos invertido muchos recursos en tecnología, en la educación. Tenemos posibilidades, lo demostramos ahora en la pandemia, ¿no? Que había un plan Saibal que nos permitió... O sea, que la idea es que en un futuro los liceos nocturnos puedan ser más... Presenciales, virtuales, utilizar esas herramientas. Una técnica mixta, digamos. Claro, como pasa en el mundo. Generar también pruebas de acreditación. Es decir, ustedes saben, yo lo decía hace un rato en un colega de ustedes que conversé, nosotros tenemos 1.400.000 uruguayos mayores de 29 años que no tienen bachillerato. Y tenemos 880.000 uruguayos, hombres y mujeres, que no tienen ciclo básico, mayores de 29. El liceo nocturno les da... Bueno, tiene que ser el liceo nocturno junto con otras estrategias. Y otras puede ser la acreditación. Primaria, el Uruguay lo ha solucionado hace mucho tiempo, ¿no? El que no pudo terminar primaria no tiene que ir a sentarse, puede, porque puede hacerlo. Pero si quiere... No tiene la obligación, se puede acreditar su saber. Claro, se acredita su saber. Y creo que ese es otro camino. Por ejemplo, dentro de los planes hay uno de UTU, que es un plan de formación profesional básica, el FPB. Que es un plan que en realidad es en la comunidad, digamos. Hay un artículo buenísimo que recomiendo leer en que pasa este fin de semana, en el que se habla en extenso, a favor, en contra, en fin, historias mínimas de ese plan de formación profesional básica, que es en realidad una salida del liceo, digamos, o sea, un comienzo del liceo, esta sustitución del ciclo básico con saberes profesionales, de oficios, ¿no? Es una cosa así, esa es la idea de eso. ¿Qué pasa con ese plan? Ese plan tampoco... Continúa también, ese fue otro relato, ¿no? Sí. Que se termina el FPB. Bueno, les digo a todo el mundo, la formación profesional básica de UTU no se termina, va a continuar. O sea, nosotros no podemos seguir que los padres o las madres estén en permanente incertidumbre de que esto pasa, de que no pasa. Hay que salir a decir las cosas como son. El FPB va a seguir. El FPB va a seguir. ¿Qué es lo que está reviendo UTU en este momento? El FPB desde su comienzo fue concebido y en particular en determinadas orientaciones que están con talleres y que están con máquinas, cuyo uso determina adquirir en la mayor brevedad posible determinadas destrezas, que era un plan para incorporar los que se habían ido del sistema educativo. 15 años o más, traerlos y que pudieran acreditar el ciclo básico y tener una formación, un inicio en una formación específica. Tecnología, carpintería, entre otras, robótica. Eso va a continuar. ¿Qué se hizo hace unos años atrás que incluso con informes negativos de la Asamblea Técnico Docente, la cual se manifiesta a favor de hacerlo ahora, fue decir, bueno, egresan de primaria y pueden ingresar al FPB? Esto se ha evaluado que no ha sido favorable. Yo recuerdo visitar escuelas de UTU y que los docentes me dijeran, es un error, porque el plan está concebido para otra población, no para un niño que recién egresa de primaria. Se genera problemas de convivencia. Incluso las edades, ¿no? Claro, por eso. Se genera un tema muy problemático. Recuerdo varias UTU que visité como consejero cuando era consejero representante de los docentes y me lo contaron. El Consejo Actuario evaluó, ¿qué dijo? Los estudiantes que salgan de primaria y quieran hacer UTU, ¿no tienen posibilidad de hacerlo? No, van a poder hacer el ciclo básico tecnológico y se van a diseñar estrategias de acompañamiento para esos estudiantes. El FPB se va a mantener como un plan estrella, sin perjuicio, también lo dijo UTU, Si llega a haber alguna situación específica que debemos atender, se va a abrir el FPB para los que egresan de primaria. O sea, acá no hay ningún recorte. Se sustituye una oferta por otra, se vuelve al origen y se va a evaluar el FPB. Porque ¿saben cuál es el problema? Nosotros tenemos que dar efectivas oportunidades. Si tú tienes un plan que el 50% o más repite y que abandona otro tanto por ciento y que solo 4 de cada 100 del FPB terminan bachillerato, ¿no será una oferta que tenemos que mejorarla? Valorar todo lo bueno que tiene, pero generar algún espacio de evaluación. También las trayectorias educativas tienen otros componentes, ¿no? Hay una cuestión social, esto particularmente se inscribe en la comunidad, o sea, los que aprenden ahí hacen trabajos en la comunidad, se relacionan. O sea, cambia de repente una comunidad, hay cosas que se miden de otra manera, no con resultados. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que evaluar el proceso y el resultado. Ahora, hoy por hoy, el que no termina un ciclo educativo tiene sin duda muchísimo menos posibilidades que el que lo termina. Y un sistema educativo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabajar por la trayectoria, en todos los componentes que tú decís, pero una trayectoria que también sea exitosa, que acredite ciclos y que le permita a la persona soñar que lo que él quiere se pueda hacer realidad. Y hoy por hoy, en el mundo que vivimos, esa es la verdad. Entonces, creo que nosotros tenemos que trabajar desde esa perspectiva social, que yo la comparto, y que la educación no puede estar al margen y alejarse de eso, y solo querer buscar los resultados, pero tiene que, atendiendo las particularidades de la población quizás más vulnerable, lograr mecanismos que permitan que vayan avanzando y acrediten la educación formal. Robert, nos están llegando un montón de preguntas de los televidentes, porque todo esto, la cuestión de la educación este año, ha generado confusiones, idas y venidas, y cambios en lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, Karina, de San Jacinto, dice, pregúntenle al presidente, ¿por qué se van a cerrar los CAIF y por qué no se le van a entregar las meriendas a los preescolares? Falsedad, Karina, total, mentira, no es así. No se van a cerrar los centros CAIF. Miren, los centros CAIF no están en la órbita de la ANEP, están en la órbita del INAO, ahora, descarto absolutamente, cuando estamos inaugurando decenas de CAIF. Yo creo que Karina está pensando en los centros MEC, me parece que ahí se le generó una confusión, porque yo en los centros CAIF nunca encontré que a nadie dijera esa noticia. Lo mismo en los jardines infantiles, los centros MEC van a ser, no están en la órbita de la ANEP tampoco, están en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que se van a crear en la órbita de las comunidades, pero eso tienen que hablar con Pablo Gacilvaira. La alimentación no solo no se va a cortar, sino que no se cortó, y lo que le digo a la gente, porque hay que saberlo, para decir las cosas como son. Por primera vez en la historia del Uruguay, que el sistema educativo de la alimentación cumple 100 años, se le dio alimentación a los niños uruguayos, a todos los que eran usuarios del servicio de alimentación en primaria, en semana de turismo, en las dos vacaciones de julio y en los dos días de asueto de septiembre. Entonces, contrariamente a lo que dicen, estamos aumentando el servicio y no lo vamos a quitar. De hecho, nos llamó la atención al principio que la cantidad de bandejas que había disponibles, los requerimientos de la familia fueron menores. Fueron menores. Que nos llamó la atención a priori. ¿Qué pasa con el tema de la presencialidad? Porque centros privados tienen otras posibilidades de generar otros ámbitos, de generar nuevas clases, nuevos espacios, pero en el ámbito público a veces se complica. ¿A qué van a apelar? ¿A contenedores? ¿A espacios públicos? ¿A qué? Para poder lograr llevar a todos. Nosotros tenemos una realidad que es la que tú dices. Hoy por hoy, nuestro obstáculo, y lo hemos hablado con el Ministerio de Salud, es el metro y medio de distanciamiento. Esto. Que a nosotros tenemos que dividir los grupos, tenemos centros educativos de dos turnos y de tres turnos, entonces eso nos obliga a secuenciar la presencialidad durante la semana. Salvo en las 1.040 escuelas rurales, que van todos los días, todo el horario, o las 300 de tiempo completo y tiempo extendido, que van todos los días, medio horario. En el resto tenemos que hacer eso. Vamos a apelar, como muchos centros educativos están apelando, a estrategias, a la posibilidad de optimizar otros espacios, a recurrir a otros lugares, jugando con otro problema que tenemos, porque no es solo el espacio, es también el tema de los docentes, es el tema de la limpieza, es el tema de la entrada y la salida. Porque si yo soy un maestro, vamos a suponer, atiendo la mitad de mi grupo, en ese mismo horario, alguien tiene que atender la otra mitad. Y si están en otro lugar, alguien tiene que mantener la higiene de ese otro lugar. Hay una cuestión que no podría ser realmente que fueran otro tipo de profesiones en este momento, o sea, armar un sistema mixto. Yo sé que el sindicato de maestros no está muy de acuerdo con esto, porque la maestra Olivia Pereira dijo, la maestra es maestra titulada, y no sé, últimamente dijo eso hace poquito. Pero no estaría bueno generar una cosa mixta para que por lo menos se pueda estar en la escuela y haciendo otras cosas, no sé, talleres. Yo creo que se puede instrumentar algunos mecanismos alternativos. Si esta situación se prolongara en el tiempo, no hay duda que tendremos que avanzar en ese sentido. Nosotros hemos apostado y hemos hablado con el Ministerio, y en ese sentido hemos hablado a través de los representantes con el Grupo Asesor Científico Honorario, a que nosotros queremos comprometernos a reforzar otras medidas de protección personal, porque aquí el éxito que hemos tenido como país en la educación, ¿cuál es? Es la higiene de los locales, los auxiliares, las empresas y todo lo que tenemos que está funcionando muy bien en la mayoría de los centros, y luego los cuidados personales, tanto de docentes, de funcionarios y de nuestros estudiantes, en una conjunción de esfuerzo familia, centro educativo. Nosotros decimos, bueno, si nosotros, por ejemplo, el tapabocas, que los niños de primaria no lo tienen, pueden no tenerlo, es opcional, la ventilación, las actividades incluso fuera de los espacios cerrados, nosotros nos comprometemos a eso, a tenerme permanentemente ventilado, al uso de tapabocas permanente, a tener el mayor distanciamiento posible, si nos habilitan a eso, nosotros podemos volver en la enorme mayoría de los lugares a una presencialidad diaria todo el horario. Claro, lo he traído a un lado con una mamá de una chiquita que me comentaba, dice, mira, el centro educativo tiene una escuela pública, ¿no? Tenemos todos la mejor intención, incluso los padres, porque también el equipo de este otro lado, digamos, de la familia, como un activo participante de toda esta historia, nos decía, pero lo que tienen de insumos, digamos, los desinfectantes que tienen ya para todo el año, adjudicados para todo el año, se está terminando rápido. Entonces, ¿cómo se maneja en esas situaciones también? No, estamos en este momento, estamos, miren, yo, si no la firmo hoy, vamos a confirmar mañana, una nueva compra de alcohol en gel, ya tenemos alcohol diluido al 70%, tenemos hipoclorito, estamos con un próximo reparto que incluso en algunos subsistemas ya comenzó. Nosotros hemos mantenido la distribución a lo largo y ancho de todo el país, y también, y es bueno decirlo, y habla bien, y para mí está bien que se haga, ha habido mucha colaboración de la familia y de la sociedad. Las comisiones de padres, que son históricas, ¿no? Nosotros mandábamos dos alfombras, ponelas, y yo llegaba a algunos centros y veía unas alfombras espectaculares enmarcadas, o con hierro, o con madera, y decía, pero me daba cuenta que nosotros no habíamos sido. Que no la habían dado, claro, no la había dado. No, no, esto la comisión fomento, la hicieron, vinieron padres, pusieron, entonces, y está muy bueno que pase, y no es en detrimento del sistema público, y que digan, qué horrible, los padres trabajando, no, está bien, porque los que fuimos a centros educativos públicos, los padres... La comisión de fomento... La comisión de fomento muchas veces es clave. Eso no debe ser una excusa para que el sistema público no cumpla con la obligación que tiene que existir. Claro, claro. No es el sustituto. No, claro. Si no, te descansas y decís, bueno, pero la comisión fomento es la que tiene que... No. Es involucrarse nada más, pero... Nosotros, nosotros, claro, exactamente. Es involucrarse, y cuando quieren colaborar en sintonía con el equipo docente, bienvenido sea, y no hay que impedirlo. La familia tiene que participar. El tema de alimentación es un tema, obviamente, que preocupa, algo hablamos, pero aquí hay otra pregunta de otra televidente que dice, hace un tiempo se habló de cobrar un ticket de alimentación en los comedores de primaria. ¿Esto se está evaluando o también es una falacia? También es una falacia. Nunca pensamos en cobrar un ticket de alimentación en el comedor escolar. Yo quiero decir con meridiana claridad, ¿no? Acá hay gente que genera estos relatos creyendo que los que llegamos al sistema educativo público a gobernarlo por el tiempo que nos toque estar, somos demonios que llegamos aquí a tratar de que los pobres sean más pobres, de que la gente que menos tiene, menos tenga, y que los buenos se fueron y están del otro lado. Miren, no es así. Yo le debo lo que soy, por ejemplo, como cantidad de gente que está en el equipo que hoy gobierna la educación, desde los directores generales que han contado sus historias personales, a la educación pública. Los que estamos gobernando la educación venimos de la educación pública y tenemos un compromiso realmente con la educación pública. Por lo que mal podríamos llegar aquí a romper con un servicio de 100 años como el de alimentación, o a quitar grupos, o a hacer que, en definitiva, los que obtuvieron beneficios los pierdan. Por ejemplo, dicen, ¿va a haber menos grupos? Bueno, miren, los grupos se crean en función de la cantidad de estudiantes. La matrícula en el Uruguay viene bajando porque los nacimientos han bajado. Entonces, esa es la situación también que es bueno y quiero mandar el mensaje porque es otra de las cosas que se andan diciendo. Antes de que te vayas, empezó a funcionar el registro de violadores y abusadores sexuales, ¿verdad? Que creó la ley de urgente consideración. ¿Qué va a pasar con los próximos docentes? ¿Qué se les va a pedir? En fin. Nosotros hemos pedido que se estudie ese tema para instrumentarlo. Creo que en la educación particularmente es muy sensible y, por lo tanto, vamos a cumplir estrictamente con la normativa de aplicación. Y vamos a ser muy rigurosos en ese tema porque nos parece fundamental. Robert Silva, presidente del CODICEN, muchas gracias por este minuto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Un gusto de estar acá.